Saludos a todos los amantes de la buena salud. Hoy nos sumergimos en el vibrante mundo de la remolacha, una verdura colorida y llena de sorpresas nutricionales, desde su capacidad para mejorar la salud del corazón hasta su poder para aumentar la resistencia física. La remolacha es un tesoro de beneficios para nuestro cuerpo que merece ser explorado en detalle. Beneficio 1. Promueve la salud cardiovascular. La remolacha es rica en nitratos naturales, compuestos que se convierten en óxido nítrico en el cuerpo. El óxido nítrico ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial, lo que a su vez puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Beneficio 2. Aumenta la resistencia física. Los nitratos presentes en la remolacha también pueden mejorar la eficiencia del uso de oxígeno durante el ejercicio, lo que puede aumentar la resistencia física y reducir la fatiga muscular. Consumir remolacha o jugo de remolacha antes del ejercicio puede ayudar a mejorar el rendimiento y prolongar la resistencia. Beneficio 3. Apoya la salud del hígado. La remolacha contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a proteger el hígado de daños causados por el estrés oxidativo y la inflamación. Consumir remolacha regularmente puede ayudar a mejorar la función hepática y a prevenir enfermedades hepáticas como la esteatosis hepática no alcohólica. Beneficio 4. Mejora la digestión. La remolacha es rica en fibra, lo que la convierte en un excelente alimento para promover la salud digestiva. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento y alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino, lo que puede mejorar la salud del sistema digestivo en general. Beneficio 5. Desintoxica el cuerpo. La remolacha contiene compuestos llamados betalaínas, que tienen propiedades desintoxicantes y antioxidantes. Estas sustancias ayudan a eliminar toxinas del cuerpo, protegen contra el daño celular y promueven la desintoxicación del hígado y otros órganos desintoxicantes. Beneficio 6. Promueve la salud cerebral. Los nitratos presentes en la remolacha pueden tener efectos beneficiosos en la función cerebral al mejorar el flujo sanguíneo al cerebro. Esto puede ayudar a mejorar la cognición, la memoria y el estado de alerta, así como a reducir el riesgo de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Beneficio 7. Regula los niveles de azúcar en sangre. A pesar de su contenido natural de azúcar, la remolacha tiene un índice glucémico relativamente bajo, lo que significa que libera azúcar en la sangre de manera gradual y no causa picos repentinos en los niveles de glucosa. Esto la convierte en una opción segura para las personas que necesitan controlar sus niveles de azúcar en sangre. Beneficio 8. Fortalece el sistema inmunológico. La remolacha es rica en vitamina C y otros antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo al cuerpo contra enfermedades e infecciones. Consumir remolacha regularmente puede ayudar a aumentar la producción de glóbulos blancos y mejorar la respuesta inmunológica del cuerpo. Beneficio 9. Promueve la salud ocular. Los carotenoides presentes en la remolacha, como la luteína y la ceaxantina, son beneficiosos para la salud ocular. Estos antioxidantes ayudan a proteger los ojos del daño causado por los radicales libres y pueden reducir el riesgo de desarrollar enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular. Beneficio 10. Mejora la circulación sanguínea. Los nitratos presentes en la remolacha pueden ayudar a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Esto puede ser beneficioso para la circulación, especialmente en personas con problemas circulatorios como la hipertensión o la enfermedad arterial periférica. Beneficio 11. Reduce la inflamación. La remolacha contiene compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede ser beneficioso para personas que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad cardiovascular. Beneficio 12. Apoya la salud muscular. Los nitratos presentes en la remolacha pueden ayudar a mejorar la función muscular al aumentar el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los músculos durante el ejercicio. Esto puede ayudar a reducir la fatiga muscular y mejorar el rendimiento deportivo. Beneficio 13. Favorece la pérdida de peso. La remolacha es baja en calorías pero rica en fibra, lo que la convierte en un alimento ideal para incluir en una dieta para perder peso. La fibra ayuda a aumentar la saciedad y a controlar el apetito, lo que puede ayudar a reducir la ingesta calórica total y promover la pérdida de peso. Beneficio 14. Mejora la salud del cabello y la piel. Los nutrientes presentes en la remolacha, como el hierro, el zinc y las vitaminas del complejo B, son importantes para la salud del cabello y la piel. Consumir remolacha regularmente puede ayudar a promover un cabello fuerte y brillante, así como una piel radiante y saludable. Beneficio 15. Mejora la salud de las articulaciones. Los compuestos antiinflamatorios presentes en la remolacha, como los betalainas, pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y aliviar el dolor asociado con enfermedades como la artritis. Consumir remolacha regularmente puede contribuir a mejorar la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones, promoviendo así la salud articular a largo plazo. En resumen, la remolacha es mucho más que una simple raíz. Es una fuente de salud y vitalidad que puede beneficiar a nuestro cuerpo de muchas maneras. Desde mejorar la salud cardiovascular y aumentar la resistencia física, hasta desintoxicar el cuerpo y promover la salud cerebral. La remolacha merece un lugar destacado en nuestra dieta diaria. Así que la próxima vez que busques una opción nutritiva y deliciosa, no subestimes el poder de la remolacha. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y bienestar.